Hola muchachos, en este momento tenemos un Samsung S9 Plus G965U, este teléfono llega porque no enciende, cuando conectamos la fuente vemos como consume 49, 50 mA, cuando oprimimos el botón de encendido no hace nada el teléfono, si oprimo el botón para que trate de encender no tenemos ninguna respuesta en la fuente de alimentación, cuando medimos tensiones en el botón para ver si llega voltajes ahí, vemos que solo llega un bolso, solo llega un bolso a este conector, es un teléfono algo complicado porque el esquema le falta mucha información, solo tenemos unas pautas para poder tratar de dar reparación, tenemos IF-P-MIC, algo como el IC de carga, tenemos el P-MIC principal, es el que más bobinas tiene, tenemos también al circuito del display, al P-MIC de display, pero tenemos que alguien consume, cuando yo enfoco con la cámara térmica de marca que es el M-77705F, cuando apago la fuente y reviso qué componentes hay cerca de él, aquí encontramos, ya el primero que está aterrizado a tierra en ambos lados, este sector está todo aterrizado a tierra, las bobinas nunca generan cortos, son un alambre enrollado al lado, debe ser alguno de los condensadores, en otros sectores también encontramos varios componentes aterrizados a tierra, la ZXW no soporta este modelo, no lo tiene todavía, tiene una versión más, no este exacto, entonces los componentes están en otras posiciones, distribuidos de otra forma, entonces tenemos varios condensadores, quisiéramos poder tener la ZXW para saber exactamente cuántos son, como no está, y las opciones que nos da el diagrama de flujos, este, no está, la solución, nos manda a revisar unos voltajes que no vamos a encontrar, porque tenemos un consumo ya inicial, el botón no tiene el voltaje correcto, no responde al botón, entonces nunca voy a poder observar voltajes, me mandan a cambiar, en esa, en ese archivo que entrega Samsung, me mandan a cambiar al PEMIC, entonces, cuando tengamos esas cosas que nos causan intriga, en este caso este teléfono es nuevo, lo ha traído un compañero de Brasil para poder tratar de dar solución, lamentablemente no trae el display, para poder mostrar que no muestra, no nos arroja nada en la pantalla, entonces, vamos a hacer un escaneo con la cámara térmica, vamos a usar la cámara térmica, para poder determinar que está sucediendo, cuando tomamos la cámara térmica, empezamos a hacer un escaneo por toda la OAR, apagando y encendiendo la fuente, para ver quién calienta, por acá, por el sector de abajo, nadie calienta, nadie, cuando llegamos arriba, el sector del IFP MIG, es el único que calienta, ni siquiera un condensador cerca a esta área, seguimos escaneando, por acá, por el lector de la SIM, tampoco, encontramos acá, algo que nos indique que por acá también hay algo en corto, ahora vamos a ir al sector del PEMIC, vamos a ir al sector del PEMIC, encendemos, nada por acá, ese no se pueden confundir que, el brillo, nos puede engañar, estamos acá en el sector, ese es el PEMIC, no hay nadie por acá, ahora estamos bajando por el sector del PEMIC de display, el sector de radiofrecuencia, ok, definitivamente el único que calienta, entonces es el IFP MIG, tengan mucha desconfianza cuando un IFP MIG se caliente, o cuando un PEMIC se caliente, no vaya ligera, a bajarlo, porque podemos cometer errores en nuestro diagnóstico, ok, muchachos, entonces, cada vez que encendemos, se nos calienta el IFP MIG, nosotros tenemos, ya sabemos que aquí hay un condensador aterrizado a tierra, ¿por qué lo sabemos? por la sencilla razón, de que cuando probamos en continuidad, está aterrizado, que cuando colocamos en ohmios, y tocamos al condensador, nos marca un valor muy cercano a cero, y tocamos el otro lado, un valor muy cercano a cero, tenemos, definitivamente, la línea aterrizada a tierra, ahora, ¿qué podemos hacer? lo que podemos hacer es lo siguiente, podemos tomar, a la línea, le vamos a soldar, a inyectar tensión, donde está en corto ese condensador, y ahora volvemos a hacer un escáner, con la cámara térmica, y descubrir, quién está en corto, qué línea está en corto, ahora, lo que voy a hacer, es limitar a la corriente, no voy a dejar esta fuente, porque me entrega 3000 mA, voy a dejar una que me entrega, 1A, a la misma tensión que está entrando, en este caso, 4.2, listo, y estamos ubicados, cerca, otra vez, al IFP-MIC, pero esta vez, inyectando a la línea, que está en corto, fuente con 4.2, limitada a 1A de corriente, y conecto, por este lado, no calienta nada, eso que ven, es un contacto nomás, que brilla por acá, pero acá en el IFP-MIC, que calentaba, no logro observar nada, por acá, ahora me vengo debajo del lector de la SIM, nadie por acá, ahora me vengo cerca al P-MIC, cerca al P-MIC, tampoco nadie, bajamos un poquito al P-MIC de display, y bingo, ahí está, ahí tenemos, el componente que nos está causando, la fuga a tierra, ok, vamos a ver quién es, ok muchachos, en ningún sector, se nos calienta el teléfono, ahí vemos que han bajado, todos los blindajes, ya este teléfono, han bajado, todos los blindajes de acá, intentaron bajar, hasta el blindaje, cerca a la memoria, quizás porque este sector, se calentaba, ya me conozco, esta historia, se repite a diario, en S7-EIS, en S6-EIS, en toda la serie de Samsung, a partir del S5, inclusive, algunos J, serie J, este también, esta historia, la conocemos mucho, que no enciendan, que consuman 40, que sea el IC de carga, el IF-P-MIC, que lo cambiamos, y muchos se encienden, pero también cometemos, muchos errores, que cambiamos varios, P-MIC, IF-P-MIC, el teléfono sigue, sin encender, vuelven a aparecer, cortos bajos, cortos, que consumen, muy poco, y que, no sabemos, que es, pero, mire la diferencia, la línea, alimentada directamente, en el pin, de la batería, solo consume, 46,000 Amper, pero la línea independiente, la que está aterrizada, a tierra, que era esta, cuando la conecto, ahí si me consume, el total de la fuente, ejemplo, la tengo 1 Amper, me consume 1 Amper, ahora, ya descubrimos, quién es, quisiera adornar, la falla, para que la vean, un poquito más bonito, pues usamos, la técnica de Rosin, inyectando directamente, la línea en corto, y cuidando, allá en la fuente, en esta que tenemos, ahí visible, aplicamos por este sector, voy a encender, y apagar muy rápido, listo, no fue tampoco muy rápido, que lo hice, pero si mostré que era, ahora, ya tenemos ubicado, quién es, o sea que los compañeros, que no tienen cámara térmica, también lo pueden hacer, solo que a veces, cometemos unas locuras, bajando, muchas cosas, al mismo tiempo, listo, ahí tenemos al culpable, revisamos que no queden cortos, no queden uniones, deberían haber ya consumo, en la fuente, perfecto, no hay consumos, desconectamos a esa línea, y la conectamos, a donde va, a la batería, lamentablemente, no trajeron, el display del compañero, pero, bueno, los que no entienden, también les voy a explicar, no hay consumos, no hay consumos, en la fuente, perfecto, un teléfono, cuando enciende, entonces, en la fuente, tendría que ser capaz, de mostrarnos, esa actividad, primero, vamos a ver, si el botón, ya tiene, una tensión, correcta, entonces, venimos, analizamos al botón, si tiene una tensión, correcta, ok, ya tenemos, 1.6, aproximadamente, tenemos, 1.6, listo, ahora, vamos a darle el botón, a ver, si enciende, y se fue el encendido, y ahí vemos, a un teléfono, encendiendo, correctamente, después de que, descubrimos, quién era el culpable, ok, volvemos a probar, porque, esta fuente, tiene, OCP, protección, contra, este, picos elevados, de corriente, entonces, ya le subió, un poquito más, el voltaje, para que ahí, si podamos ver, de nuevo, el encendido, esto es lo que sucede, con las fuentes normales, entonces, sube un poquito, la tensión, para tratar, de compensar, ese consumo, de corriente, volvemos a encender, y lo vemos, encendiendo, correctamente, pareciera ahorita, que hubiera quedado, en corto, pero es porque, la fuente se protegió, no soportó, ese pico elevado, de corriente, que tienen los Samsung, desde, desde hace mucho tiempo, de los S4, las no, tienen picos, de 2500, cambios bruscos, en la corriente, que a veces, no lo refleja, ni esta fuente, pero otra fuente, si sería capaz, de reflejarlo, ya lo vimos, encendiendo, encendió normal, y ya está ahí, en reposo, no tiene pantalla, por eso, llegó máximo, a un amper, pero lo hemos encendido, al teléfono, los que comprenden, de la fuente, los compañeros, que están empezando, ese es el comportamiento, correcto, de un Samsung, encendiendo rápido, y, este, cargando el sistema operativo, y entrando en ahorro de energía, deberíamos de tener la pantalla, para mostrar que, cada vez que oprimo, el teléfono, desbloquea, entonces muchachos, era para poderles explicar, que hace un teléfono, cuando, como buscar un corto, en un teléfono de estos, que no encontremos solución, ahí vimos, como entró, en total ahorro de energía, ahí ya tendría yo, que desbloquear la pantalla, tiene consumos, de 50, 60, porque está, como si estuviera, ahí pidiendo, el código, o algo, servicio de la Arauca, servicio técnico profesional, en telefonía móvil, y dispositivos móviles, y Griddedón. ¡Gracias! ¡Gracias!